MADRE TERESA Por el mejor adversario si que no podría desear Más que el padre del psicoanálisis Mal Cabeza de huevo, que perverso tipo Reventará al enfermo del complejo de tipo Yo di cama, medicinas y duchas Aquellos que la lepra había dejado sin ayuda Tu legado solo siente resentida con sus padres Llegándose por aras con su tarifa segura Los chistes que podría hacer sobre ti Abundan Tu voto de castidad Redunda Hay que parar de hablar de terreno Pasemos a mi tema preferido Yo Me dio cacer de boca fue una calamidad Con morfina del doctor pude descansar Gracias a Dios imaginario que no fui de tus pacientes Solo hubieras puesto tu agua mágica en mi frente Yo atuto a vivir Tú los ves morir Porque sus almas a él le pueden servir Tu abnegación es teatro falso y robado Hazle como Whoopi volver y cambia de hábito Tu fundación pro pobre solo era publicidad En Calcuta solo fuiste a calcular la utilidad Eres blanda, frágil y no tienes azor Me estoy enfrentando a una oblea de comunión A eso llamas verso tuyo te está afectando Ya veo que pasa hermano, desliz freudiano Logra grandes misiones por mi fe genuina Y tú lograste un gran aguantar la cocaína Se llena el unanismo mas lo jalas bien Con versos tan pobres que les lavaría los pies Solo en tus sueños serías tan agudo como yo La rima mía cuenta como en un rosario Tengo para ti es sexo y al terminar aquí Tendré que confesarme solo por estar cerca de ti Y de la segunda venida bendicete mi pueblo Acabo como un rosario hasta la madre Amén Me causa risa que hables tanto sobre ti Claramente Porque escondes tus emociones como el dinero de la gente No puedo creer lo que veo, una excepción a mi teoría Encontramos una madre con quien nadie dormirría Tienes un lindo mensaje pero unos métodos trágicos He visto mejor cuidados vegetales orgánicos Obleas milagros discursos genéricos ¿Realmente se creen eso? ¡Ya están histéricos! ¡Auntengo la libido para dejarte tiesta! ¡Pero acabo nuestro Tiempo, Teresa! ¡Ho, Wop! ¡Ho! ¡Stuff! ¡Yo ya sep! ¡Al born! ¡Awagen gOn! ¡XPanziar plus! Gracias.